¡Suscríbete al canal! En caso de que te dé positiva, vamos a usar un conductor en Japón. Bien. ¿Vos estás manejando? Sí, papá, pero yo no me agarro en un control boludo. ¿Cómo va a estar? ¡No seas p*** de p***! Acá tenemos dos residentes. Este también salió en Policías en Acción. ¿Así? Sí, lo están filmando. No, ya salió. En el segundo capítulo de Policías en Acción, papá. Y zafamos, lo primero que zafamos. Ya también, perrito. ¿Zapaste? Sí. Policías en Acción. ¡Chocame la mano, Policías en Acción! ¿Estás apto para manejar? ¡Vamos, ese carajo! Te estabas filmando, papá. ¿Viste que le dije que tenía fe? No me tomé todo por él. ¡Ey! ¡Cero veinticuatro! Te quiero ver ahora. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, perdido! ¡Salió como yo! ¡Se merece la selfie porque salió como yo! ¡Otra vez, Policías en Acción! ¡Otra vez! ¡Vamos, a ver! ¡Vamos, a ver! ¡Vamos, a ver! ¡Es tu cumpleaños! ¡Sí, brazo! ¡Sí, brazo! ¡Sí, brazo! ¡Sí, brazo! ¡Sí, brazo! ¡Sí, brazo! ¡Si querés la saco y la soplá! ¡Sí, brazo! ¡Vale, trimis! 0,518, gramos el litro de sangre, excedido, 0,50. Si el secuestro me lo hagan a uno, pero no me lo rompan, por favor. Es impecable. ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¿Qué crees? No se apoyen, boludo, porque le marcan todo el auto. Yo sé que rompemos la norma. Basta porque se termina lo baby toy, guacho. Ya todo bien. Ya todo bien, ya todo bien, ya todo bien. ¡No me toquen la puta! ¡No me toquen la puta! ¡No me toquen la puta! ¡No me toquen la puta, no me toquen la puta! ¿Qué? ¿Has de vos conocer uno de los dos? ¿Has de vos conocer uno de los dos? ¡Dale, puede tener! ¡Lo voy a pujar! ¡No, lo voy a pujar! ¡No, no! ¡Esta ves el auto! ¡Eh! ¡De hoy me estaba deseando! ¿Vale? ¿Dale,火? ¡No me toqué el auto! ¡No me toqué el auto! ¡No me toqué el auto, ¿eh? Pero ahora se contró el auto. ¡Bien no hay nada! ¡Bien no hay nada! ¡Bien! 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 ¿Dónde está eso? Está rompiendo las pelotas ya, boludo. ¿Vos viste? 200 berretines vendió. Me cae de risa. Pero que no me toque el auto, hermano. ¡Eh! No le toque el auto que se puede. ¡Hey! ¡Hey baby! ¡Vamos! ¡Aquí se muestran! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!